¡Hola, Tema Lover! En cada periodo lanzamos las mejores promociones para mantenerte activo y ayudándote a llegar al siguiente nivel. Desde ahora y para mantenerte mejor informado, hemos habilitado el servicio de e-mailing, por donde recibirás toda la información que necesitas sobre las promociones que hemos creado para ti. Cada quincena te estará llegando un correo con todas las promociones activas, desde donde solo con un clic podrás ingresar a nuestro lading y revisar toda la información necesaria. ¡Recuerda! Tener actualizada tu información personal en la oficina virtual nos ayuda a brindarte más información que te servirá para hacer crecer tu negocio. Número de celular y correo electrónico. Actualiza tus datos y no te pierdas ni una sola novedad. Porque con Teoma, ¡vive bien!